Vamos a comenzar con una oración en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos aquí en este gran templo, que honra también a su Santa Madre y nuestra Madre y Reina la Virgen María. Con la intercesión de ella, guíanos en estos momentos de reflexión, en este día de peregrinación, en la Santa Misa, pero especialmente en nuestras vidas. Que recibiendo de ti toda la gracia que quiere compartir con nosotros, podemos compartir con los demás alrededor de nosotros el mismo amor que has dado a nosotros desde nuestro bautismo. Ayúdanos a vivir vidas de humildad, de paz, evangelizando siempre con nuestras palabras e ejemplo a los demás hermanos alrededor de nosotros. Y rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy en el autobús de nuestra parroquia estaba preguntando a mis feligreses, de ellos, cuántos ya han visitado aquí, cuántos no, y cómo se encuentra, se encuentra, como la mitad sí, la mitad no. Pero mi experiencia, y ya tengo años y años visitando acá desde mi tiempo como alumno en universidad, y seminarista, y sacerdote, he visitado aquí mil veces. Y una vez tuve el privilegio venir aquí, cuando estaba aquí la Madre Teresa, y recuerdo viéndola ahí en la sacristía con un montón de padres, obispos, seminaristas, y ella estaba ahí tan humilde, tan pequeña. Si no, no era famosa, no la va a ver, porque estaba ahí, pero bajo, como pequeña. Y es un ejemplo interesante esto, ¿no? Que aquí en este templo inmenso, grande, sentimos la presencia de Dios. Y hasta la construcción de edificios así, nos enseñan de la grandeza de Dios. Pero también la respuesta de gente de fe, ¿no? Que quieren construir honrando a Dios, construir cosas así tan bellas, ¿no? Y nos ayuda a entrar, ver qué significa esto, lo otro, y siempre puedes aprender más. Es como nuestras vidas de oración, de fe, nunca vamos a terminar, descubrir, si queremos descubrir más, del tesoro que es nuestro Dios, ¿no? Entonces tenemos, sentimos la presencia de Dios, y ahí arriba donde vamos a tener la misa, ya se han visto el mosaico de Cristo como hueso, ¿no? Cristo como rey, Cristo fuerte, vencedor, salvador, maestroso y grande. Y a veces hay personas que dicen que esta imagen les asusta. Pero en realidad, estaba pensando en esto hace una semana cuando, hablando del evangelio, de la inocencia de los niños, y la necesidad que tenemos que proteger a los niños, que para ellos, y hay muchos que sufren porque no se sienten amados, y a veces ni tienen papás, o han perdido su papá, o hay cuestiones de división en la familia, todo lo que pasa. Y estaba pensando que la imagen de esto, porque hicimos en nuestro boletín una foto de unos niños visitando acá, y un hermano así con su brazo, y su hermano, pero con su otra mano, indicando como a esta misma imagen maestros de Cristo, y estaba pensando para niños que necesitan la protección de Dios, y es obvio que cada niño necesita eso, ver la imagen de Cristo así, tan fuerte, es una ayuda, ¿no? Porque Él es fuerte, Él es nuestra fuerza, y necesitamos su fuerza, y lo más pronto tenemos que reconocer que nuestra propia fuerza no nos ofrece nada. Tenemos que aprender a confiar en Dios, es decir, Él es mi fuerza. Entonces hoy, en esta iglesia tan especial, tenemos otra cosa que nos enseña, y esto es, y estamos aquí abajo, en la cripta, estaba bromeando como un señor cuando me invitó a hacer esta charla, que iba a dar, iba a traer tantas feligresias de San Antonio, que será necesario ponernos arriba, y ellos que hablan inglés aquí abajo, pero no pasó así. Pero la realidad es, si yo voy a escoger, y pasa, cuando yo visito acá, vengo aquí abajo, porque esta capilla, que es la primera que construyeron acá, antes de construir, obviamente, y esta cripta es tan especial, porque se siente aquí la fuerza, pero más la protección de Dios, ¿no? La protección. Y yo recuerdo la primera vez que sentí este sentimiento de protección de Dios aquí mismo, fue en los días después de los ataques del 11 de septiembre. No sé si recuerdan estos días aquí en Washington, en Virginia, que estábamos siempre escuchando los aviones militares que estaban vigilando siempre, un distinto ruido, en los días cuando no estaban haciendo otros vuelos para nada en los aeropuertos, días de miedo, todo el mundo confundido por los ataques terrorísticos, todo eso. Y yo vine acá, un día libre, rezar, y sentí la protección de Dios, su presencia, pero en una manera, aquí abajo, y también arriba, si piensas bien, en la basílica, hay un montón de imágenes de la Virgen. Aquí está la Virgen de Fátima, arriba está mi favorita, la Virgen de Guadalupe, y ahí está Lourdes, pero muchos de diferentes lugares, países, devociones, todos, ¿no? Pero cuando entras, me dijeron hace años en el tour, cuando entras al basílica mayor, con todo que veas, solamente veas encima del altar, hay una imagen sencilla de la Virgen, y nada más. Porque ella nunca va a estar más grande que su hijo, y no debemos tener miedo que ella está tomando su lugar, ella está siempre guiándonos, y ella está siempre ahí, bajo de la cruz, ella está siempre presente, donde está Cristo, y donde está ella, encontramos a Cristo, porque no hay nada de egoísmo en ella. Entonces, venimos aquí hoy, y quiero hablar de dos cosas, una cosa conectada a dos cosas, y esto es, la diócesis, celebrando 50 años, y hemos tenido los tres años de preparación, muy especial, todo esto, con Monseñor Burbidge, guiándonos con tanto entusiasmo que él tiene, y hemos reflexionado en qué, tres cosas, recordar como el año de la Eucristía que hicimos, recordar, bueno, nuestra historia como diócesis, pero también recordar las bendiciones de Dios y dar gracias, y obviamente la Eucristía nos invita a esto siempre, vivir más o menos con la bendición del pasado, pero ahora mismo, recibiendo la paz y la protección de Cristo Jesús en la Eucristía, y alimentados por él, podemos celebrar con alegría, que es el segundo año, la alegría que enfocamos en la Santa Virgen, su alma glorifica al Señor, reconociendo las bendiciones, tenemos que responder con alegría, y el tercer año, renovar, y recordamos que hemos escuchado tantas veces, yo hago nuevas, todas las cosas, y es muy interesante pensar en esto, que queremos ver cosas nuevas, tengo nueva troca, estoy muy feliz, pero queremos cosas nuevas, pero, ¿cómo vamos a verla, entender la conexión, que tenemos todo el pasado que estamos celebrando, que tenemos la memoria, memorial de la Eucristía, de todo lo que ha pasado, y todavía tenemos esta idea, yo hago nuevas todas las cosas, yo preparando esta charla, estaba viendo más del contexto de estas palabras, yo hago nuevas todas las cosas, queremos ver alrededor de nosotros cosas renovadas, hay muchos de ustedes que ciertos son renovados, de la renovación carismática, y siempre enfocan en cosas nuevas, si viene un predicador de otro país, que es tan famoso con Facebook, que tiene mil, ciento mil seguidores, vamos a escucharlo, porque queremos algo nuevo, queremos algo fresco, pero el contexto, que viene de Apocalipsis 21, dice, Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra, y el mar ya no existía, vi también bajar del cielo enviado por Dios a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que se adorna para su esposo, y oí una fuerte voz salida del trono que decía, esta es la tienda de campaña que Dios ha instalado entre los hombres, acampará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, enjugará las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo antiguo ha desaparecido, y dijo él, que estaba sentado en el trono, yo hago nuevas todas las cosas, este contexto es del futuro, y es obvio que aquí mismo, tenemos todavía lágrimas y dificultades, tristezas y dificultades de toda clase, tenemos todo esto, y todavía repetimos siempre, yo hago nuevas todas las cosas, queremos ver la renovación del mundo, y honestamente queremos verlo ahora, queremos ver esto, y cómo es posible que estamos siempre cantando, y estamos nosotros los padres, siempre estamos reyendo del nuevo canto, que escribieron para Dioses de este aniversario, que canta esta misma cosa, y de la otra, otro lema, otro tema de la Dioses, que es, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y esto es el secreto, esto es clave, si vamos a entender, yo hago nuevas todas las cosas, tenemos que aprender, quién es Jesucristo, y yo sé que sabemos quién es Jesucristo, somos personas de fe, vivimos nuestra fe, por eso hemos venido aquí, y queremos siempre renovar nuestra fe, queremos profundizar nuestra fe, es muy muy personal, y hay muchas posibilidades que, digo, obstáculos, a esta fe que queremos compartir, uno de los temas de esta peregrinación es evangelización, lo que hemos recibido, debemos compartir, y quién va a decir algo contra esto, compartir lo que hemos recibido, quién, bueno, le digo, el enemigo, el enemigo, él va a decir, mucho, contra, la posibilidad que tenemos, compartir lo que hemos recibido, entonces, sí, ha participado bien en estos tres años, y este año de celebración, y recuerdas, lo que hizo Dios, porque ya ha leído, y ha meditado, y el evangelio, y saben que hizo Cristo, en su muerte, en su resurrección, enviarle el Espíritu Santo, abrir, como construir, formar, dar vida a su iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, y guiado por el Espíritu Santo, hasta hoy, si ya tienes todo esto, en su memoria, en su mente, en su corazón, y estás viviendo según esto, y tienes los sacramentos, ¿qué está pasando? Estás, en el camino, que llega, hasta la nueva ciudad, hasta el futuro, hasta la gloria, pero reconociendo, como ayer, San Francisco de Asís, que si vamos, caminar, fielmente, con Cristo, vamos a tener que sufrir, con Él, y es algo muy obvio, no estaba ayer, leyendo de la vida, de San Francisco, porque siempre quiero aprender más, de Él, de los famosos santos, cada año, no quiero decir la misma cosa, cada vez, no, que Él no es solamente, el santo del jardín, y bendecimos, las mascotas, y ya, no, Él sufría, la herida de Cristo, en su cruz, en sus manos, en su cuerpo, pero más, en su alma, y en los dos últimos años de su vida, estaba confundido, y con dudas, que tal vez, equivocó, en cómo hizo la fundación, de sus franciscanos, y todo esto, y estaba pidiendo, consolación, y ayuda, confirmación, y vino a Él, en un retiro, que hizo en solitud, muchos pájaros, pero, uno, después de otro, cantando a Él, y Él aceptó, ha venido mi confirmación, puedo creer y confiar, que he hecho bien, pero no, no paró, las dudas, y los ataques del enemigo, cada noche, sufriendo dudas, y ataques del enemigo, Él dijo, bueno, le dijo, a Él mismo, no estoy todavía, en paz, y hizo una oración, siempre rezando a la Virgen, y abrió su, su Biblia, su texto, de la palabra de Dios, y tres veces, encontró, tres diferentes, pasajes, de qué, de la pasión de Cristo, y es el secreto, tenemos que entrar, personalmente, sí, cierto, en la pasión de Cristo, pero en toda su vida, sus milagros, sus enseñanzas, pero nosotros, personas de oración, personas de fe, personas de los sacramentos, tenemos que entrar, en una manera, que es nueva, cada vez, y esto a veces, no pasa, no, porque estamos ya, acostumbrados, a todo que hacemos, hasta la vida de oración, y a veces, estamos ya, aburridos, porque ya, hemos hecho, todo, y no estamos viendo, los, el éxito que queremos ver, o los frutos, que queremos ver, pero la realidad, es que tenemos que vivir, fieles, a su persona, y cuando acercamos, cuando nos acercamos, en oración, día tras día, personalmente, reconocer que, Él me ofrece, algo nuevo, quien me ofrece, Él, quien es, el mismo, ayer, hoy, y siempre, esto es el secreto, si queremos ver, cosas nuevas, vamos a encontrar, siempre las mismas cosas, pasando otra vez, enseñando la fe, viviendo la fe, pero personalmente, caminando en amistad con Él, siempre es diferente, siempre es una aventura, siempre es especial, y nuestra guía, fiel, quien es, obviamente, la Virgen María, entonces, hacer la pregunta, que siempre, quiero pensar, y hablar de esto, ¿qué proclama, tu alma? Si puedes decir, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llene de júbilo en Dios, mi Salvador, va a ver por su humildad, su confianza, en la grandeza de Dios, y su presencia en las cosas pequeñas, de cada día, entonces, pedimos hoy, la gracia durante esta peregrinación, vivir vidas fieles, celebrando, y compartiendo en acción, y palabra, y ejemplo, la paz del Señor, su presencia en este mundo tan oscuro, la luz que Él nos trae, donde damos gracias, por la oportunidad de estar aquí, y como una comunidad fiel, de la diócesis de Arlington, tenemos muchas posibilidades, y yo sé que están involucrados en esto, gracias por escucharme hoy, y seguimos en oración arriba, ¿no? Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, Amén. Amén.